El que es bueno en la familia es también un buen ciudadano, Sófocles. No necesariamente en esta época, señor Sófocles, hay gente muy buena que afuera es terrible. Un pasito por aquí, por favor. Muchos delincuentes que salen a robar para que la familia coma. Bueno, nuestra reflexión en esta mañana, ¿cómo reconocer si alguien actúa con verdadera amabilidad o es pura falsedad? Y te recordamos que básicamente hoy nuestra intención, Camino al Sol, para que estemos así como que reconectados, por si estás conectando con nosotros ahora, nuestra intención es nunca te vayas sin antes mostrar una sonrisa. Así es, y como dice una vieja canción, todo es más fácil con una sonrisa. Como decía Cintia también hace un momentito. Y la amabilidad también es eso. Sonreír puede ser el mayor regalo que podemos hacer a los que nos rodean. A menudo ser amable empieza por no descargar nuestros problemas sobre los demás, no juzgarles, no exigirles. Para disfrutar del buen tiempo del corazón, qué linda frase, del buen tiempo del corazón, hay que poner en práctica la amabilidad sin restricciones. Así de sencillo. Así es, y la oportunidad o las oportunidades de ejercer la amabilidad son casi infinitas. En cada momento y con cada persona tenemos una ocasión para aportarles cariño y comprensión, las ondas positivas de un corazón sabio. Sin embargo, a todo el mundo le ha sucedido alguna vez que una persona intenta hacer algo por los demás y se interpreta que busca sacar algún beneficio por ello, o que tras sus acciones hay otras intenciones. Y no se pregunta, ¿y qué quiere? Bueno, entonces, ¿cómo es realmente una persona amable? La persona genuinamente amable no espera nada a cambio, ni se ofende por no haber obtenido reconocimiento o un trato equivalente. La amabilidad no es un comercio del tipo, yo te doy esto y tú me das aquello. La transacción emocional termina en uno mismo, porque tiene en el bien ajeno su propia recompensa. Ahora, analicemos entonces un poquito, ¿cómo son las personas que realmente son amables? Bueno, bueno, bueno. ¿Es una persona amable o es falsedad? O es bulto. Sin duda, muchas personas utilizan la cortesía, una amabilidad postiza como automatismo, o bien para obtener favores como mencionaba Cintia. Y en ocasiones, esos personajes podemos ser nosotros mismos. Hay una prueba muy sencilla para salir de dudas, solo tenemos que observar cómo trata esa persona a los demás, a su familia, a sus compañeros de trabajo, también a personas anónimas como la persona del parqueo, el que te abre la puerta, el que te ofrece algún tipo de servicio. ¿Cómo trata al otro? Si se comporta con todos amablemente por igual, es señal de que estamos ante una persona naturalmente bondadosa y amable. Si se dan en cambio grandes diferencias, existen entonces razones para dudar. La verdadera amabilidad no conoce privilegios. Amar a unos, despreciar a otros. Del mismo modo que no nos fiaríamos de un tendero que acaba de engañar con el peso a la persona que nos precede. Usted va a una tienda y usted ve que ese vendedor está engañando al cliente que está primero que usted. Claro. ¿Cómo tú vas a pensar que no va a ser lo mismo contigo? Sin embargo, la amabilidad es una cualidad que toda persona posee en diferente medida. Puede cultivarse por ello, tanto en uno mismo como en los demás. Al ser delicados con quienes no lo son con nosotros, ya estamos optando por la amabilidad y además, educando inconscientemente a través del ejemplo. Platón dijo en una ocasión, sé amable, pues cada persona a la que encuentres está librando una dura batalla. Ay, sí, así es. Y más que actos bondadosos, hay personas bondadosas. Y puesto que vivimos en sociedad y dependemos los unos de los otros, la amabilidad es un medio para facilitar nuestro camino y crecer con el apoyo de los demás. Es una fuente de energía interior inagotable e independiente de las circunstancias que se vivan, aunque sin duda ayuda a ponerlas de nuestro lado. No hay que esperar a topar con un enfermo solitario para movilizar este recurso tan precioso. Podemos ayudar a los demás y a nosotros mismos también en pequeñas dosis cotidianas. Cuando el Dalai Lama dice, mi religión es la amabilidad, no se refiere a un dogma o creencia, sino a un principio desde el que dirigir nuestra vida. Tal vez la auténtica espiritualidad sea esencialmente esa disposición atenta y comprensiva que es el alimento de la felicidad. Me gusta eso del Dalai Lama. Pero hablemos de claves para ser una persona amable. Sí, porque hablamos y mencionaste que la buena noticia es que se puede desarrollar. Entonces, saber interactuar de manera positiva y relajada con el entorno permite evitar las agotadoras fricciones con las personas que nos rodean. Así que, ¿por qué no entrenarnos para ser personas amables? La primera de las claves, recapacita. Por muy grande que sea el enfado, antes de decirle a alguien lo que piensas, concédete 24 horas para sopesar la situación. Tranquilo, así. Puedes escribir lo que te ha dolido en un papel y leerlo al día siguiente para saber si tiene la importancia que le habías concedido al día anterior. Así es. Primera clave, recapacita. No explotes. Luego, evita los pronósticos. Muchos de los roces que surgen en el día a día se deben a que prevemos que alguien va a actuar de una manera específica. Por ejemplo, llamándonos de inmediato si le hemos hecho un favor y si eso no se cumple, el enfado surge fácilmente. Es decir, las expectativas. Así es. Bueno, y otra clave, aprende a adaptarte. La flexibilidad y la empatía son dos garantías de unas relaciones óptimas con los demás y son fáciles de cultivar. Como dice un proverbio indio, es más fácil calzarse unas zapatillas que alfombrar el mundo entero. Y la empatía, saber ponerse en el lugar de los demás, es la semilla de toda amabilidad. Así es. Y la siguiente clave es muy parecida a la que acabas de mencionar, Sobe, y es saber ponerse en la piel del otro. No se trata de dar la razón a los otros ni de justificar sus conductas, sino de comprender por qué actúan como lo hacen. A menudo nos enfadamos con los demás porque analizamos sus actos a través de nuestra propia situación. Y con ello, olvidamos que ellos viven en un mundo diferente. Bueno, y aquí hay otra. Daniel Goleman asegura en su clásico Inteligencia Emocional que la empatía es una de las claves del éxito en el ámbito laboral. Las personas capaces de comprender las emociones ajenas, se trata de jefes, compañeros de trabajo, vendedores, logran una visión inmediata de la situación, hayan soluciones y generan confianza. Eso es importante. Así es que una clave, huye de los juicios. Al enjuiciar a una persona, nos sentimos tentados a emitir un veredicto y fijar el castigo. Eso es muy natural a veces. Este último se suele cobrar en forma de enfado, con lo que al final salen tan perjudicado el juez como el acusador. Es preferible cambiar el verbo juzgar por el de comprender. Así es. Otra clave, olvide las ofensas. No cargues con las decepciones y heridas que hayas recibido de los demás, ya que te van a impedir vivir el presente con espontaneidad. Haz borrón y cuenta nueva. Acostúmbrate a valorar a cada persona en su justo momento, en su justo lugar. Y otra clave, reduce el estrés. Detrás de muchas actitudes violentas, hay unos hábitos que ponen los nervios a flor de piel. Empieza siendo amable con tu propio cuerpo. Modera los excitantes, como el alcohol, la nicotina, el café. Dedica un tiempo cada día a relajar el cuerpo y a serenar la mente. Claro. Y frena el conflicto. La mejor manera de evitar una polémica larga y tediosa es no iniciarla, aunque haya que dar la razón temporalmente a quien no la tenga. Si la otra persona está fuera de sus casillas, limítate a escuchar y aplaza tu respuesta. Acuérdense, 24 horas para no agravar la situación. Entonces, intenta no actuar tú de ese modo. Y hagamos como el Dalai Lama, tan bonito eso. Hace tu religión la amabilidad. La amabilidad. Así es. ¿Cómo reconocer si alguien actúa con verdadera amabilidad? Un escrito del psicólogo Francis Mirage, que compartimos aquí hoy en Camino al Sol.